Se mantienen sin salir a brindar el servicio, pues tenemos que iniciar los procesos sancionatorios correspondientes. Esta es la postura del gobierno ante la negativa de algunos empresarios de no brindar el servicio, debido a que no está vigente el subsidio que recibe el sector. Podrían incluso culminar en el retiro de un permiso o el retiro de una concesión. El Ejecutivo dice que estas medidas tienen asidero legal en el artículo 110, inciso 4 de la Constitución de la República y el artículo 186 del Reglamento General de Transporte Terrestre. El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, préstandolos directamente por medio de las instituciones oficiales, autónomos o de los municipios. Habla sobre las faltas graves, y una de las faltas graves es, por ejemplo, la promoción o participación de paros de transporte en cualquiera de sus modalidades. Muchos de ellos han manifestado que en este momento están en un paro técnico. Ante la falta de buses y microbuses, el gobierno dice estar brindando transporte en la zona occidental. Lo que hemos hecho nosotros es que hemos puesto unidades que son del Viceministerio de Transporte para transportar a todos los pasajeros que se movilizan desde Sonzonate hacia San Salvador, y lo estamos haciendo totalmente gratis. El Ejecutivo insiste en su propuesta para ley de compensación económica que establece condiciones como instalación de GPS y revisiones técnicas vehiculares. Promovimos la implementación del cobro electrónico, pero los diputados e incluso muchos empresarios del transporte colectivo se opusieron. Obviamente ahora sí lo están pidiendo porque lo que quieren es aumentar la tarifa. Quieren ganar por cualquiera de las dos vías, una o por la compensación o por la tarifa. La ley que otorga el subsidio a los transportistas venció en junio pasado.